Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Checo Pérez consiguió su octavo podio en la Fórmula 1 este fin de semana en Bakú. Subió al tercer escalón del podio en una carrera que sucedió de toda una carrera 100% impredecible, pero aprovechó cada oportunidad para lograr ese resultado. Vamos a analizar cómo fue la carrera de Checo en Universo Motor el jueves, así que ahí los espero. Pero no solamente eso, sino también qué pasó con los Red Bull, cómo va a ser la relación ahora entre Max y Richardo, Lewis Hamilton que es el nuevo líder de la categoría, y los pilotos jóvenes que también están dando pasos agigantados. Así que los espero, Universo Motor, jueves a las 7 de la noche.